¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Gerardín Guzmán, soy coordinadora del proyecto Colponet. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la magnitud del problema, en este caso hablando de cáncer de cuello uterino, cuál es la epidemiología y cuáles son sus factores de riesgo para que esta enfermedad se pueda desarrollar. Bueno, como ustedes pueden observar, en una primera lámina tenemos los datos que han sido brindados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, a través de su plataforma Globocam 2018 podemos obtener esa información. ¿Qué nos dice Globocam 2018? Nos habla sobre las tasas estandarizadas por EDAT. Pero antes de hablar de Perú, nos gustaría hacerles llegar, aunque ustedes puedan darse cuenta en relación a la problemática que se va dando tanto en América Latina como en África subsahariana. Y en algunas zonas de Asia y también de partes de Europa. Entonces ustedes pueden ver que la mayor incidencia expresada en tasas estandarizadas por EDAT las asumen países como, en este caso tenemos Bolivia, en Latinoamérica. Perú también tiene una alta tasa estandarizada, pero sobre todo aquellos países que se encuentran en el litoral costero de África o lo que se conoce como África subsahariana. Entonces nosotros nos podríamos comparar con mucha de la realidad que se presenta en este continente. Mientras que si observamos América del Norte o países como Australia o Nueva Zelanda, la problemática en relación a esta enfermedad es distinta. ¿Y por qué creen ello? ¿Por qué creen que en estos países no se encuentra una alta incidencia? Pues probablemente sus estrategias de intervención relacionadas a atención primaria han sido eficaces. Y es que ellos hace más de 10 años han implementado lo que se conoce como la vacunación para prevenir la infección del virus de papiloma humano. Entonces tenemos conocimiento que esta estrategia ha sido muy valiosa para reducir inclusive menos de 7 por 100 mil habitantes, casos por 100 mil habitantes sobre la incidencia para esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Perú? ¿Cuál sería la incidencia? Nos encontramos en este rango de tasas, ¿no? Entre 18 y 26. Y la incidencia para Perú sería 23.2 por 100 mil habitantes. Y esos habitantes serían mujeres, ¿verdad? Pero, si lo evaluamos a manera de Latinoamérica, vemos que nos encontramos por debajo de otros países que se presentan con mayor incidencia. Estamos hablando de Venezuela, Suriname, Belice, Jamaica, Paraguay, Guyana y Bolivia, dentro de los que tienen mayor incidencia. Pero superamos la incidencia a otros países que se encuentran también en la región, como Colombia, México, Puerto Rico, Ecuador, Honduras y otros que ustedes pueden observar en la presentación. Entonces, hasta el año pasado contábamos con los datos de Globocam 2014 y ahí nos hablaba de que la incidencia era de 32.7 y ahora vemos que los reportes al 2018 de Globocam nos reportan que la incidencia es de 23.2 por 100 mil habitantes. Asimismo, vamos a encontrar que si hacemos un análisis de cuál es este impacto a nivel mundial comparado con otros cánceres, el cáncer de cuyo perino se encuentra como la cuarta causa de cáncer en las mujeres. Estamos hablando de una población mundial. En primer lugar se encuentra el cáncer de mama, luego el cáncer de colon y recto, en tercer lugar el cáncer de pulmón y como cuarta causa de enfermedad está el cáncer de cuello uterino. Estamos hablando de la población mujer a nivel mundial. ¿Con cuántos casos? Aproximadamente más de 500 mil casos que representan casi el 7% de la población mujer que viene siendo afectada por cáncer. Y si hablamos de mortalidad, ustedes pueden observar en la gráfica, de igual manera tenemos los países de Latinoamérica, pero también tenemos los países de África subsahariana. Entonces, y algunos, como ya les había mencionado anteriormente, en Asia y en Europa. Bien, en estos países también tenemos una alta incidencia a causa de la infección del BPH, que ya se conoce que es la principal causa de cáncer en las mujeres, en este caso del cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la tasa de mortalidad según Globocan 2018? Ustedes pueden ver que se encuentra en el rango de 9.4 y 17.3, con una tasa de mortalidad de 10.2. Entonces, 10.2 casos por 100 mil habitantes. Es lo que nos expresa Globocan 2018, una fuente, una plataforma de la llave. Y en América Latina también, miren, si nos comparamos con otros países en mortalidad, estamos hablando que estamos por debajo de países como Paraguay, Bolivia, Jamaica, Nicaragua, Haití, Honduras, todo en la parte de Centroamérica, pero quienes tienen mejores resultados para mortalidad, se podría decir México, Colombia, Chile, y otros países que ustedes pueden observar en la lámina. Asimismo, las tasas de mortalidad expresadas en el número de casos, vamos a observar que para el caso de cáncer de cuello uterino, es la cuarta causa de mortalidad en las mujeres, después de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto, recién estaría apareciendo como una relación a sus cifras, estaríamos viendo que el cáncer de cuello uterino aparece en cuarto lugar. Entonces, con aproximadamente 311 mil casos, que representan casi el 8% de la población que fallece por cáncer. Ahora, en el caso Perú, hasta el año pasado, teníamos la información de que cáncer de cuello uterino era la primera causa de cáncer en las mujeres. Según el reporte de ayer, se nos informa que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de cáncer en las mujeres peruanas. Después del cáncer de mama, vendría el cáncer de cuello uterino, con un poco más de 4000 casos, que representan el 11% de todos los cánceres que afectan a las mujeres. Y en relación a la mortalidad, vemos que el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte en las mujeres que son afectadas por cáncer. Después de cáncer de estómago y el cáncer de mama. Entonces, casi 2000 casos al año son registrados por esta enfermedad, y representan casi igual que en la incidencia, el 11% de los casos afectados por el cáncer de cuello uterino. Entonces, vamos a ver un poco en esta gráfica. Esta gráfica es muy interesante porque uno que vamos a reforzar lo que hemos visto en las láminas anteriores, por ejemplo, aquí cáncer de cuello uterino, vemos que su incidencia es de 23.2 por 100.000 habitantes, alrededor de 4000 casos, y representa el 11% de todos los cánceres que afectan a las mujeres. Si ustedes lo ven en esta gráfica, las barras azules, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de cáncer. Entonces, en incidencia, esa es la que representa. Ahora vamos a ver qué representa mortalidad. En primer lugar, dijimos que estaba el cáncer de estómago, en segundo lugar el cáncer de mama, y en tercer lugar tenemos el cáncer de cuello uterino. Igual, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, tenemos el número de casos, casi 2000 casos, y casi 11% de las muertes registradas por cáncer en mujeres. Entonces, segunda causa de cáncer en las mujeres y tercera causa de muerte en las mujeres representa el cáncer de cuello uterino en nuestro país. Ahora, otro dato importante de esta gráfica es la... qué tan letal es la enfermedad. Y si ustedes observan, para el caso del cáncer de hígado, de toda la población detectada al año, aproximadamente toda la población fallece al año. Entonces, vemos que se equipara la letalidad. Mientras que si observamos el caso de cuello uterino, o sea, de cáncer de cuello uterino, de todas las personas, o en este caso mujeres, detectadas con cáncer de cuello uterino, vemos que casi el 50% han fallecido por esta enfermedad. ¿No? Entonces, la relación es de 2 a 1, aproximadamente, en relación a los casos que han sido detectados. ¿No? Igual, ustedes pueden hacer el análisis para los diferentes casos, para los diferentes cánceres que afectan a las mujeres. Es así que la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer recoge información de diferentes fuentes. Y en este caso, los reportes han sido obtenidos por el registro de cáncer o los registros que se manejan en el país. Se nos informó en algún momento que la información era principalmente de los reportes emitidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a través de su registro de cáncer de Lima Metropolitano y también de los reportes emitidos por el registro de cáncer de Arequipa. Entonces, esa es la información con la cual actualmente se ha venido haciendo el detalle de los casos reportados en el país. Pero también tenemos otras fuentes como en el caso de la libertad en Trujillo tienen sus registros de cáncer y en Cajamarca que hay una intención de aperturar estos registros de cáncer pero existen actualmente ciertas dificultades para que esa actividad se lleve a cabo. Mientras tanto, nos vamos abasteciendo de los datos registrados en Lima y en Arequipa. Los registros de cáncer en realidad son muy importantes puesto que nos podrían llevar como ustedes pueden observar en este caso los registros de Trujillo nos pueden expresar la incidencia por región. En este caso, en este periodo de tiempo del 96 al 2002 se registró que cáncer de cuello uterino representaba 43 por 100 mil habitantes. su tasa de incidencia era 43.2 por 100 mil habitantes. Eso significaba que era la tasa de incidencia más alta en toda América Latina inclusive comparado con Colombia u otros países de otras latitudes de Latinoamérica. Eso era un dato muy importante puesto que rescataba la importancia o el problema de salud pública que afectaba la región. Ya no lo veíamos de manera macro sino lo veíamos de manera individual. Y es que los casos pueden variar en relación al lugar con la región en donde se esté desarrollando esta enfermedad. Obviamente alterada por todos los factores de riesgo involucrados que más adelante lo vamos a observar en las presentaciones. Y en el caso de Arequipa de igual manera cáncer de cuello uterino estaba para esas fechas ese periodo 2002-2003 como la primera causa de cáncer en las mujeres con una tasa de incidencia de 35.2 por 100 mil habitantes. Este dato es del registro de cáncer de Lima Metropolitana y ustedes pueden observar ahí cáncer de cuello uterino. Esta es su tasa de incidencia de 21 casos por 100 mil habitantes alrededor de 3 mil casos detectados en el periodo 2010-2011 y 2012 y una mortalidad de 8 muy similar a lo que estamos observando en los datos de Globocam con aproximadamente 1.200 personas en este caso mujeres fallecidas por esta enfermedad anual en el periodo muy bien también tenemos datos que han sido emitidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud vemos que el cáncer de cuello uterino en el periodo 2006-2011 fue el cáncer con mayor incidencia seguido de estómago mama y ustedes pueden observar los otros tipos de cánceres que afectan a la población obviamente esto está indicado por localización topográfica pero más o menos esa es la data que se ha manejado hasta el momento y para el caso de salud no tengo las gráficas pero se ha registrado que el cáncer en general es la sexta enfermedad que afecta a los asegurados comparado con otras enfermedades no transmisibles pero también que es una de las enfermedades después del cáncer de mama que genera mayor carga en enfermedad años de vida perdidos por esta enfermedad por discapacidad o muerte entonces lo que se conoce como avisa entonces es la segunda causa después del cáncer de mama y dentro de las regiones que más están afectadas por esta enfermedad vienen siendo Tacna La Libertad La Valleque quienes tienen altas tasas de mortalidad ¿no? a causa de esta enfermedad entonces es importante que nosotros podamos evaluar estadísticas ustedes lo pueden revisar hay un hay un hay un documento técnico del año 2015 en donde se hizo un estudio sobre cuál es el impacto de algunas enfermedades no transmisibles en los asegurados y ese documento puede ser muy válido para que ustedes puedan argumentar la necesidad en sus servicios sobre esta enfermedad y bueno este es otro dato del Ministerio de Salud en donde cáncer de cuello uterino como ustedes pueden observar aquí representa mayor porcentaje ¿no? de todos los afectados en este caso mujeres a causa de este tipo de cáncer muy bien entonces terminamos la parte de epidemiología sería importante que ustedes puedan analizar cuáles son los casos detectados a la fecha de sus establecimientos también en sus redes asistenciales porque de esta manera vamos a conocer cuál es el impacto en las zonas donde ustedes se encuentran no será suficiente pero sin embargo pueden contribuir con sus acciones y detectar cuantos PAS positivos hacer seguimiento de estos pacientes a través de colposcopía puede realmente puede intervenir de manera oportuna y poder manejar las lesiones precancerosas sin necesidad de que estas se conviertan en cáncer ¿no? y ustedes están ahí para poder responder de manera oportuna a esa necesidad de la población asegurada bien entonces el otro tema que corresponde es el de factor de riesgo del cáncer del cuello uterino y ya les mencionaba en una presentación anterior que la primera causa de cáncer de cuello uterino es la infección por el virus de papiloma humano y el virus de papiloma humano es tan común es tan común en la población que se dice que si en esta habitación tuviera 10 personas tanto hombres o mujeres aproximadamente al 75 vamos a decir 8 personas estarían infectadas con el virus del papiloma humano eso no significa que las 8 van a desarrollar cáncer de cuello uterino no es así porque va a depender mucho de la respuesta inmunológica que se presente en esa persona tanto mujer como varón normalmente el BPH así se conoce al virus del papiloma humano tiene predilección por el epitelio cervical de la mujer puesto que este no es el mismo que el epitelio del pene del varón por lo tanto el mayor porcentaje de lesiones o alteraciones se encuentran en las mujeres más que en los varones los varones se habla inclusive de menos del 5% de las personas que son infectadas con BPH van a desarrollar lesiones lesiones en el pene para el caso del varón pero para las mujeres si hay un buen grupo pero que basada en la historia natural de la infección con el virus del papiloma humano podemos decir que tenemos un tiempo previo de hasta 10 años para poder intervenir oportunamente y manejar la lesión antes de que se convierta en cáncer entonces hay un estudio que se realizó en el The Journal of Pathology sobre la prevalencia del ADN del virus del papiloma humano en más de mil biopsias congeladas de cáncer cervical y en este estudio se demostró que el 99.7 o sea casi el 100% ¿no? en todo el mundo el BPH es una disculpen que el 99.7% de estas de estas biopsias congeladas tenían la presencia del virus del papiloma humano eso se expresó luego como uno de los resultados ve que en todo el mundo el BPH es una causa necesaria para desarrollar cáncer cervical una causa necesaria sin embargo no es suficiente es necesaria sí porque a través de la infección yo voy a generar en base a mi respuesta inmunológica o a mis mecanismos protectores o de defensa yo podría evitar que esta esta infección desarrolle en algo patológico ¿no? a través de mi mecanismo de respuesta pero si no tuviera estos mecanismos de respuesta porque tengo baja inmunidad tengo otros cofactores que están alimentando el BPH para que este genera alteraciones en el cuello del útero definitivamente voy a desarrollar la lesión ¿no? entonces si ustedes pueden observar en esta investigación el resultado fueron 99.7% de las mil biopsias congeladas estudiadas ¿qué pasó con ese 0.3%? bueno se habla de que hay una conexión con un componente hereditario entonces eso todavía sigue en estudio todavía no se ha confirmado o se siguen investigando si hay una relación expresada en un componente hereditario pero a la fecha hay artículos aislados que todavía hacen mención de él según las olivas investigaciones el virus del papiloma humano se encuentra en más de 200 tipos algunos son de bajo riesgo otros son de alto riesgo y dependiendo de su agresividad pueden generar alteraciones en el cuello del útero lesiones que luego se pueden convertir en cáncer o también algunas verrugas genitales que se conocen como papiloma ¿no? se conocen como papiloma o verrugas simplemente genitales o también lo denominamos que tienen esta estructura como la coliflor ¿no? verrugas en forma de coliflor entonces aquí está el virus del papiloma humano ustedes vean que tiene en su estructura en su carpa externa tiene estas estructuras que son como como pentágonos ¿no? y en en el centro de esta estructura tiene una zona que lo vamos a ver más adelante en donde le va a permitir la replicación de las proteínas que forman parte de la estructura de este virus entonces ustedes pueden ver aquí tiene el BPH alrededor de 8000 pares de bases este es el estamos poniendo el ejemplo con uno de los virus de alto riesgo que es el BPH tipo 18 tenemos una una zona de presión tardía que son está representada por la letra L de late en inglés y tiene una zona en presión temprana que está representada por la letra early entonces hay dos zonas que es la E6 y E7 en esta zona temprana ¿no? que son muy importantes porque van a estar las encargadas de anular la actividad de dos proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo estas dos proteínas se denominan la P53 que se encarga de inactivar o destruir cualquier célula que se está alterando y el PRB que se encarga de la regeneración del epiterio ¿no? o de la reconstitución o renovación de los tejidos o del epiterio en sí entonces cuando estas dos proteínas que todas las personas tienen en su cuerpo son inactivadas en este caso el P53 por el E6 y el PRB por el E7 lo que se va a dar o se va a desencadenar es la replicación del virus ¿no? y esta replicación haría que de una célula infectada se empiecen a infectar las colindantes y por lo tanto se empiece a desarrollar una lesión primero como lesión de bajo grado y luego como una lesión de alto grado y si no es detectada a tiempo probablemente con el paso de los años llegue a cáncer de repente entonces si hablamos de los tipos del virus de papiloma ya hemos dicho que son más de 200 tipos de virus pero los BPH se dividen en BPH mucoso y BPH cutáneo los cutáneos son aquellos que te generan las verrugas de las pies o de las manos mientras que los mucosos si son los que te van a infectar las estructuras mucosas de la vagina la vulva del cuello del útero u otras zonas colindantes que pueden desarrollar lesiones las de bajo riesgo que están relacionadas con los condilomas o la papilomatosis respiratoria en la zona del orofaringe o lesiones de bajo grado estamos hablando de lesiones intrapiteriales de bajo grado o los líes de bajo grado mientras que las de alto riesgo ustedes pueden ver ahí los números pueden desarrollar lesiones de bajo grado las de alto grado pero también los cánceres anogenitales por lo menos eso es lo que se ha descrito en varios artículos e investigaciones sobre la infección del virus que son los de alto riesgo aquellos que infectan o que generan alteraciones en la zona anogenital ahora dentro de estos tipos de BPH vamos a encontrar algunos que son importantes mencionarlos y que ustedes los conocen dentro de los de bajo riesgo tenemos el tipo 6 y el tipo 11 que son los que habitualmente generan los condilomas pueden existir otros como el 42 43 44 pero dentro de este grupo lo más importante son el 6 y el 8 así mismo tenemos aquellos BPH de alto riesgo que también son importantes por las formas como van a desencadenar la lesión tenemos el tipo 16 y el tipo 18 estos dos tipos son de alto riesgo y estos son los que te pueden generar el cáncer de cuido del útero pero un estudio que se hizo en Lima a cargo del doctor Santos y colaboradores se detectó que las mujeres de Lima se les había identificado casi el 13% se había identificado BPH tipo 18 y el 59% el BPH tipo 16 estamos hablando de un 72.5% de los BPH en este caso 16 y 18 detectados en las mujeres y medias estamos hablando aproximadamente del 70% un poco más en este caso 73% de estos solo de estos dos tipos de BPH detectados en las mujeres es una cifra realmente alta entonces vemos que este es a nivel mundial Plas One hace un estudio en el año 2011 en donde reporta que en las mujeres estudiadas el BPH 16 era el que más predominaba más o menos en la lógica que nosotros les habíamos mostrado alrededor del 50% y el BPH 18 era otro tipo de BPH que también estaba presente sin embargo ellos lo detectaron en un 10% mientras que los tipos 31 y 45 representaban otro 10% entonces estamos hablando de 16 el 50% 18 un 10% más estamos hablando del 60% 31 y 45 otro 10% más estamos hablando del 70% tenemos un 30% que no sabemos exactamente que tipo de BPH infecta pero recuerden que los BPH son más de 200 y aquí solamente hemos estado hablando de 4 tipos de BPH ahora habíamos dicho que el 70% en las mujeres peruanas estaban infectadas de aquellas que se les había detectado alguna lesión o cáncer estaban los tipos 16 y 18 ahora estos tipos de BPH solamente afectan el cuello del útero pues en esta misma investigación del PLAS 1 detectaron que estos tipos oncogénicos no solo afectan el cuello del útero sino también afectan al ano y en un gran porcentaje más del 80% la orofaringe más del 60% la vulva de vagina alrededor del 50% y el pene inclusive en un 40% entonces ustedes pueden observar ahí la importancia de conocer qué tipo de BPH es el que está infectando o que está generando alteraciones en el cuello del útero u otras zonas infectadas como usted no podía observar en esta literatura de PLAS 1 entonces frente a ese conocimiento ya sabemos que tenemos BPH de bajo riesgo que es el 6 y 11 alto riesgo 16 y 18 hace más de 10 años se le han aprobado las vacunas contra el virus papiloma humano aprobado por la OMS entonces la primera la primera vacuna que sale es brindada por Glaxo Smith-Kline y ellos sacan esta marca conocida como Cervarix y es una vacuna bivalente pero ¿por qué le denominamos bivalente? porque dentro de los la vacuna es formada por partículas similares a la cápside del BPH y aquí ustedes pueden observar tipos de L1 L1 recuerdan cuando les mencioné el pentágono de la estructura proteica que forma la cápside del BPH en este pentágono en el medio había una zona que estaba definida como un círculo ok esa zona es una proteína que se denomina L1 entonces ese L1 es muy importante porque las partículas similares a los virus es obtenida de esa zona ¿no? y es con esas partículas que se va a desarrollar en la vacuna contra el BPH entonces tipo de L1 o virus like particles como se le denomina son el tipo 16 y 18 que o sea si una mujer se vacunaba con las con Cervarix estaba protegida contra estos tipos de BPH 16 y 18 para quienes había sido indicado para aquellas mujeres mayores de 9 años era un esquema de 3 dosis te ponías ahora la siguiente en un mes y la otra o la tercera dosis en 6 meses en relación a la primera entonces ahí teníamos las 3 dosis pero luego solamente esta vacuna estuvo disponible en el Perú alrededor de 2 años y luego se acabó ese stock y se compró otra pero ya aquella vacuna que venía siendo fabricada por Merck y se conoce como Caracil es aquella vacuna que actualmente se encuentra disponible en el mercado y tenemos la tetravalente y la nonavalente la nonavalente recién ha salido hace dos años pero la cuatroivalente es la que tenemos como aproximadamente ya 10 años con esta vacuna entonces la tetravalente como su nombre lo indica nos protege contra cuatro tipos de BPH y ustedes pueden observar que esos cuatro tipos son del 6, 11 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo 16 y 18 entonces tenemos a los tipos el L1 que protege contra estos cuatro tipos o químicos a través de la vacuna tetravalente también indicado para mujeres de 9 años a más en el esquema de dos dosis me vacuno ahora y la siguiente me vacuno en 6 meses podría vacunarla antes de 6 meses lo indicado es que sean de 6 meses a más ideal 6 meses ¿por qué no antes? porque todavía hay que esperar una primera respuesta inmunológica para luego intensificarla con esa segunda dosis que se aplica en los 6 meses se han realizado algunos estudios en aquellas niñas que habían sido vacunadas antes de los 6 meses y la respuesta no era la misma por eso es que con esa vacuna que esté extravalente se está optando de esa manera el esquema de vacunación ahora dice la OMS te indica vacunación de 9 hasta los 26 años pero ya en este año se han descubierto ahora más o sea se han realizado algunas investigaciones en donde se puede seguir vacunando hay estudios que hablan de mujeres vacunadas a los 52 años entonces mientras se cumplan ciertos requisitos se puede realizar la vacunación tal cual se han brindado las indicaciones ¿no? quienes manejan este programa es el Ministerio de Salud y ellos según norma ¿no? de inmunizaciones han indicado que la vacuna se deba realizar en aquellas niñas o estudiantes ¿no? del colegio que estén en quinto o sexto grado de primaria ¿no? que tengan que tengan 9 años en adelante hasta antes de los 15 años o sea 14 años ¿ya? entonces hay que realizar bien esa norma de inmunizaciones para que sepan cómo es el manejo y ustedes puedan indicar o fomentar este uso en una mayor población igual la nonavalente también la podemos encontrar en dos dosis de 0 a 6 meses y esta no solamente me protege contra los tipos homogénicos mencionados en la tetra sino también se incluyen 5 tipos más que son aquellos que podrían generar lesiones de alto grado estamos hablando de 9 tipos homogénicos los cuales podrían ser contrarrestados con la vacuna no naval entonces aquí pueden ustedes observar algunos resultados obtenidos ¿no? en base a algunas investigaciones entonces decimos que si te de todos los cánceres que han sido estudiados el 70% se han encontrado los 4 estos 4 tipos de BPH el 6 el 11 el 16 y el 18 en el caso de cáncer preterino para vulvas 75% para vaginas 65% para ano 85% para lesiones de alto grado 50% lesiones de bajo grado 25% y con dilomas el 90% luego ¿qué pasaba con los otros tipos homogénicos que también infectan ¿no? porque no solamente el 11 el 6 el 16 el 18 van en las lesiones también hay otros tipos homogénicos que terminan infectando para que se desarrolle una lesión ¿no? que infectan el tejido entonces se encontró que los tipos homogénicos 31 33 45 52 y 58 se encontraban en este porcentaje según usted puede observar en la cámara ¿no? para cáncer recuo del terino el 20% y así como usted lo puede ver según tipo de cáncer o alteración presentada sabemos que aquellos tipos homogénicos que generan los condilomas solo están en el 6 y el 11 por eso que cuando se estudió estos otros tipos homogénicos no encontraron ninguna alteración para los condilomas ¿qué pasaría si yo vacuno a la población obviamente se han incluido no solo estos cuatro tipos oncogénicos sino estos cinco adicionales estamos hablando de nueve tipos oncogénicos la protección contra el cáncer de cuello uterino sería del 90% porque cubro esto y esto entonces sería mi protección al 90% para cáncer de vulva el 90% también para cáncer de vagina el 85% cáncer de ano podría llegar hasta el 95% cáncer bueno en este caso sería lesión intrapiterial de alto grado el 80% y lesión intrapiterial de bajo grado del 50% y para los condilomas hasta un 90% entonces miren lo efectiva que puede resultar siendo la vacuna contra el virus de la patina humano ¿nos protege contra el 100% de infecciones? no como ustedes pueden observar en esta tabla solo el 90% ¿qué quiere decir? y de repente ustedes lo han escuchado hay muchos casos que llegan a la consulta y nos dicen he vacunado a mi hija desde los 9 años sin embargo le he hecho un estudio siendo adolescente de presencia o no de virus en el papiloma humano y me ha salido un resultado positivo indicando inclusive qué tipo de virus autogénicos entonces lo importante es mencionar en este caso que hay un 10% que desconocemos qué tipo de virus pueden infectar a esas mujeres entonces ese 10% de virus que también infecta el cuello del útero no lo hemos combatido con la vacuna por lo tanto podría generar alteraciones de alto grado lesiones de bajo grado o inclusive cáncer por eso es que a pesar de que una mujer ha recibido la vacuna debe continuar realizándose sus controles debe realizar su tamizaje con Papa Nicolau con IVA o las mismas pruebas moleculares porque existe un 10% que no sabemos qué es lo que puede generar en el cuello del útero también tenemos otros cofactores que es importante estudiarlos hasta el momento hemos hablado de la infección del virus de papiloma humano pero hay estudios donde nos hablan de que 5 o 6 embarazos es un factor de riesgo para desarrollar cáncer del cuello del útero y esto está relacionado con la pérdida de epiterio dependiendo mientras más separadas o mientras más partos tienen hay mayor alteración en el cuello del útero el uso de anticonceptivos orales combinados por más de 5 a 9 años inclusive 5 años no esperemos hasta los 9 años 5 años ya es un factor de riesgo la mayoría de los estudios están orientados a que sea 5 años si hay 5 años seguidos de uso de anticonceptivos orales combinados se contempla como un factor de riesgo entonces que es lo que tenemos que hacer decirle indicarle a la mujer que por lo menos le deje de utilizar este método y que después de 6 meses después de que nuevamente ha realizado ese cuello uterino disminuyó el entromion puedes volver a indicar el anticonceptivo pero tiene que indicarse un periodo de reposo de aproximadamente unos 6 meses según la literatura entonces importante mencionarlo no indicar que el anticonceptivo genera cáncer sino que el anticonceptivo lo que está generando es alteraciones en el cuello del útero o sea que es lo que genera el estrógeno eversión del endocérrix al invertirse lo que va a generar es el producto un estrógeno y el estrógeno por tener tejido glandular es más vulnerable a la infección del virus del papiloma humano por eso es que hay que indicar el uso de tabaco en aquellas fumadoras versus no fumadoras se encontró que realmente el ser fumadora representaba un factor de riesgo y esto significa que en el el buco cervical que es cruzado a través del canal endocervical se encontraba partículas de los componentes del tabaco esto hacía que esa zona esté irritada vulnerable para cualquier alteración frente al coito y por lo tanto fácilmente el BPH puede ingresar por esas microgrietas producto de la inflamación originada por el tabaco así como aquellas mujeres que han sido infectadas por el herpet virus no zoster o clamidia trachomatis también cualquier mujer con una infección ya sea de transmisión sexual o una infección vaginal no manejada con tiempo oportunamente podría desarrollar o podría generar condiciones para que el BPH fácilmente pueda replicarse también uno de los factores de riesgo es el hecho de que la mujer tenga un bajo nivel educativo ¿no? ustedes ven que a menor nivel educativo mayor mortalidad la mortalidad para el caso ustedes pueden aquí ver educación mujeres con educación primaria mujeres con educación secundaria mujeres con educación terciaria mientras más instrucción tenga disminuye el porcentaje de mortalidad por esta enfermedad pero mientras menos educación tengas la mortalidad puede aumentar 10 veces más ¿no? en este tipo de grupo ¿no? un grupo desfavorecido entonces es importante que se pueda informar adecuadamente a la población para que pueda acceder a los servicios de manera oportuna ¿no? cuando ya está en cáncer en etapas avanzadas entonces aquí más o menos un resumen de cómo es la forma de transmisión genitales genitales manual genital también a través del juego sexual genital oral también el laborio faringe las papilomatosis ¿no? y también a través del parto no hay indicación del ministerio o ninguna norma peruana indica que está contraindicado el parto vaginal cuando hay una lesión intrapiterial ¿ya? sin embargo hay estudios aislados en otros países en el cual se han encontrado después de varios años de aquellas mujeres que tenían lesiones intrapiteriales y dieron partos normales papilomatosis respiratoria en los hijos de este tipo de mujeres entonces es importante considerarlo si es que tuviéramos lesiones intrapiteriales de alto grado en algunas mujeres como factores de riesgo cuando hemos hablado de la infección con el virus inicio de relaciones sexuales a temprana edad porque sabemos que la unión exclamo-colunar está expuesta ¿no? está expuesta y por lo tanto podría generar algunas alteraciones por presencia de epitelio glandular también que tenga múltiples parejas sexuales por el posible contacto ¿no? de algunas infecciones contaminación por algunos agentes patógenos que tenga bajos recursos económicos en fumar y los anticonceptivos orales combinados que ya les no funcionan los factores protectores bueno una dieta rica en carotenos vitamina A vitamina E y C para reconstituir el epitelio o las mucosas genitales ¿no? la vacuna profiláctica por todo lo que habíamos mencionado anteriormente los progestágenos porque tienen una acción distinta a lo de los estrógenos más bien los progestágenos nos generan atrofia del epitelio y esto sería una respuesta contraria frente al el epitelio que genera el estrógeno entonces de cierta manera nos estaría protegiendo sin embargo toda mujer que utilice método anticonceptivo debe estar en chequeo anual para hacerle seguimiento de cómo va el cuello del útero y evitar cualquier complicación entonces no debemos dejar de hacer seguimiento a las pacientes y el dispositivo intrauterino es importante que ustedes lo conozcan en el año 2017 casi a finales del año salió un estudio en este caso es un metanálisis en donde indicaba que el uso del dispositivo intrauterino era un factor protector recuerden que el OX radio cuando es menor de uno representa un factor protector y en este caso así lo manifestó este metanálisis indicando que podría inclusive en el dispositivo intrauterino reducir en un tercio la frecuencia de los casos de cánceres invasivos en este caso cáncer de cuello uterino habiendo usado en ese dispositivo entonces lo dejo aquí para que ustedes puedan revisarlo con detenimiento pero está señalado el guío como factor protector también tenemos ese es un estudio que hizo el grupo en la universidad de Harvard en donde indicaba cuáles aquellos factores relacionados o sea la fuerza de sucesión de algunos factores la fuerza definitiva la fuerza probable o la fuerza posible en base a lo que ya habíamos comentado anteriormente y nos explicaba que por ejemplo aquellas mujeres que iniciaban relaciones sexuales menos de 16 años ¿no? venían venían a ser un factor de riesgo y con una fuerza de sucesión definitiva para desarrollar cáncer de cuyo uterino aquellas que tenían multiparidad en niños o con niños más de más de dos años era un factor de riesgo ¿no? múltiples parejas sexuales con más de seis parejas sexuales era un factor de riesgo y recuerden que en relación a parejas sexuales no solamente hablamos de las parejas que tienen las mujeres sino también las parejas que tiene el varón ¿no? si el varón tiene múltiples parejas sexuales así la mujer tenga una pareja sexual y esté unida con esta persona que tiene múltiples parejas sexuales entonces todas las parejas del varón son las parejas de la mujer entonces hay que considerar eso para que incremente su riesgo eso ya las pacientes le dirán a ustedes ¿no? y ustedes pueden valorar métodos de barrera también considerados como un factor protector porque es un valor menor a uno ¿no? pero también hay que coger con pinzas esta información porque si bien es cierto me puede proteger la vagina más no me protege la vulva y el BPH puede infectar la vulva o la región perianal que no está contemplado dentro de la protección del método de barrera y el namizaje que nunca se ha hecho alguna vez ¿no? un papa nicolá o cualquier otro namizaje implica que sea más bien un factor de riesgo que supera inclusive los otros ¿no? y aquella persona que tiene bajo nivel socioeconómico o bajo nivel instructivo también está contemplado como un alto riesgo para desarrollar cáncer del criuterino con una fuerza de asociación definitiva ¿no? porque obviamente no tiene recursos no accede a servicios para detección temprana y por lo tanto se desarrolla fácilmente en casa del criuterino luego tenemos en aquellos factores con fuerza de asociación probable el fumar ¿no? el fumar cigarrillos versus no fumar también tiene una relación mayor a uno y que tenga una historia o antecedente de infección de transmisión sexual también en su factor de riesgo con una fuerza de asociación global aquí con fuerza de asociación posible tenemos a aquellas que usan anticonceptivos orales combinados con una fuerza de asociación de aproximadamente dos en relación a dos factores protectores entonces tenemos tenemos factores protectores y entre los factores protectores tenemos aquellos factores como el consumo de vegetales las frutas y la circuncisión aquí recuerden que los factores protectores que están expresados con valores menores a uno y ustedes lo pueden hacer aquí pero esta tiene una fuerza de asociación posible ahora hemos hablado de la circuncisión y en ese sentido ¿cuál sería el rol del varón en la transmisión del virus del barquiloma humano y el riesgo que puede generar para desarrollar cáncer de proteína? bueno se hizo un estudio sobre este tema en algunos países que ustedes pueden identificar en la lámina en alrededor de 1921 parejas de diferentes lugares tal cual hemos visto en el mapa entonces se quería identificar la prevalencia del ADN del BPH o sea el ADN del virus en el pene de los maridos de mujeres con y sin cáncer cervical entonces para el grupo de maridos de mujeres con cáncer ustedes pueden observar en los diferentes países cual era los valores ¿no? el porcentaje de BPH positivo teníamos en España por ejemplo 17.5 en Brasil 31.1 y así ustedes pueden observar en los diferentes países mientras que en los maridos de mujeres de control ¿no? tenemos en España 3.5 y en Brasil 29.7 entonces miren el porcentaje de BPH positivo en aquellos grupos ¿no? en aquellos maridos de mujeres con cáncer y en aquellos maridos de mujeres de control entonces la prevalencia del ADN del virus de papiloma humano de acuerdo a la circuncisión aquellos que han estado circuncidados que era alrededor de 292 miren el porcentaje del BPH en el PN era alrededor del 5.5 mientras que aquellos no circuncidados alrededor de 847 el porcentaje era del 20% del 20% por lo tanto ustedes pueden ver aquí el OR representa un valor relacionado a la protección o sea la circuncisión termina siendo un factor protector frente a la infección del virus del papiloma humano viendo estas estadísticas lo importante es que estas medidas estas intervenciones puedan ser realizadas muchas de estas en este caso la desemposición no es una indicación que se pueda dar desde edades tempranas sin embargo es una medida que otros países han asumido y que han generado resultados en beneficio de la población ¿no? la población femenina bueno esto era parte de lo que quería comentarles sobre epidemiología sobre factores de riesgo porque considero que esto esta información es muy importante que usted pueda manejarlo como parte de la atención la atención primaria que ustedes realizan con la población en sus regiones y es importante que ustedes puedan llevar el mensaje adecuado en cada una de estas de estos espacios que tienen para compartir ya sea cuando dan alguna charla cuando tienen contacto con las mujeres en sus servicios para poder ayudarlas a detectar oportunamente las lesiones y en este caso enmarcar las actividades en el proyecto CULP-T ya cuando les refieran a los pacientes con a papá Nicolau alterado ¿no? poder intervenir detectarlas adecuadamente oportunamente y poder manejar el caso también cuando corresponda ¿no? en beneficio de ellas y obviamente de sus familias y de la sociedad en este caso de la región en donde se encuentran yo les agradezco mucho cualquier duda no esperamos con muchas ansias poder resolverlas y ya estaremos compartiendo más adelante nuestros datos para que puedan contactarse conmigo muchísimas gracias